¡Vamos! 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 ¡Ay, que la gloria de Dios se mueva! ¡Que para eso nos ha venido este lugar que el Espíritu de Dios se mueva con libertad y llena la cosa! ¡Sube, sube con la balza! ¡Sube con la balza! ¡Sube con la balza! ¡Sube con la balza! ¡Si el que está al lado tuyo se molesta porque está brindando que se mueva! ¡Sigue lavando a Dios! 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 ¡Sigue lavando a Dios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Descendió el fuego de Dios y el pueblo nuevamente se volvió a orientar y dijo Jehová es Dios, Jehová es Dios Porque hasta que no haya fuego no hay cambio Hasta que no haya fuego no hay transformación Hasta que no haya verdaderamente fuego de Dios No haya absolutamente nada ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 que cuando Dios te use le va a dar algo de la gente dentro de él ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a los santos! ¡Si Dios te usa! ¡Espera a la cólera de dos o tres! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a los santos! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios a Dios! ¡Gracias a los santos! ¡Gracias a los santos! Nadie es aquel que te saludaba con amor y cariño ¡En mansos de salida igual! Te contarán por qué te voy a decir el secreto tiene cólera también oigan comentarios negativos acerca de tu persona te voy a decir por qué porque tiene cólera antes caminaba contigo ahora no quiere caminar contigo porque tiene cólera y sabe una cosa que Isabel dio cólera y dijo mañana mismo te tumbo la cabeza mañana mismo destruyo tu ministerio mañana mismo destruyo lo que Dios está haciendo contigo mañana mismo te paro en el medio y te meto la pierna para que te caiga mañana mismo hablo para que nadie te invite mañana mismo me muevo y comienzo a decir cosas malas de ti pero ¿sabes algo? ¿quién puede perturbar lo que Dios se ha propuesto hacer? ¿quién puede entorpecer lo que Dios ha dicho? ¿lo que Dios ha hablado? ¿quién puede maldecir lo que Dios ha bendecido? y el problema de la cólera es que la cólera no se puede ocultar, la cólera se nota y el problema de la cólera no se puede ocultar, 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 la cólera no se puede oc no se preocupen sabe algo que las victorias de aquel profeta obtuvo quedaron en el olvido y el profeta comenzó a huir y si de algo tu no puedes olvidar de las cosas que Dios ha hecho contigo y aquí a Colena, dale un aplauso a frente y al padre a mi pueblo tú no puedes olvidarte de lo que Dios ha hecho contigo tú no puedes olvidarte a ver de las veces que han estado en el suelo y Dios te ha levantado de las veces que te has preparado y Dios te ha sostenido y no puedes olvidarte de los momentos de dificultad que Dios te ha hecho presente ¿por qué? porque esos momentos se van a repetir una y una que otra vez en tu vida si Dios te ha ayudado en el pasado te seguirá ayudando si Dios te ha ayudado en el pasado te seguirá sosteniendo si Dios se presentó cuando nadie se presentó en tu vida Él se seguirá presentando tú no puedes olvidarte, gloria al Señor por eso que el salmista dijo que el salmo 103 bendice alma mía Dios no te olvide no te olvides no te olvides no te olvides se olvidó y el cielo se cerró se olvidó de como fue una vez enviado a causa de una viuda y Dios lo sordudo se olvidó de como en el desierto el Señor envió pájaros que lo alimentaran con pan y con carne se olvidó y cuando uno se olvida de Dios uno comienza a sucumbir y comienza a ahogarse en sus propios pensamientos y ideas y el profeta entonces cuando yo aquella mujer llena de cola dijo aquí no me salva nadie yo me voy a ir yo voy a huir yo voy a salir corriendo gloria a Dios es el estilo de aquellos mis amados hermanos de aquella gente que se olvida de Dios yo sé yo siempre se lo he dicho a la iglesia el día que nosotros estemos predicando un evangelio